Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella, así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque me hago como si me halla, viví que amor a mi alma Saber que amor tú estás vacilando tu boca Fuera perdida, pero por adentro estoy rota Y aunque me hago como si me halla, viví que amor a mi alma Saber que amor tú estás vacilando por otra Hoy será un peligro, pero por adentro estoy rota Primero, te voy a decirte que no hay un segundo, te parece que tú no hay un tercero Esa es la sensación que vas a volver, tú eres triste Volvo, llegábamos hasta el quinto Exalto tanto, si tienes instinto Me doy a ver como me despito A veces piensas que me daño un poquito Con mi malvado, me pido y amarte ya no estés aquí Estos días tomando números contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví Cuando me monto a la moto, me volví y no te acompaño así Yo te hago como si me halla, viví que amargura me halla, saber que ahora tú estás vacilando por otra Hoy será un peligro, pero por adentro estoy rota Yo te hago como si me halla, viví que amargura me halla, saber que ahora tú estás vacilando por otra Hoy será un peligro, pero por adentro estoy rota Hey, esa canción querrá ver un apurraño en el puto Yo te hago como si me halla, saber que ahora tú estás vacilando por otra